¡Azinoi! Es difícil, es difícil Desde que me casé La ventanita del amor se me cerró Desde que me casé Las azucenas han perdido su color Desde que me casé La ventanita del amor se me cerró Desde que me casé No hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Quiero tenerte por siempre conmigo Seré pobre igual en las noches de frío Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Quiero tenerte por siempre conmigo Seré pobre igual en las noches de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos 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 Sin ustedes es imposible que nosotros hubiéramos llevado a cabo este evento Muchas gracias, los queremos Y los vamos a llevar siempre a nuestro corazón Gracias Maestro Gonzalo García por la invitación Lo estimo demasiado Mis colegas, las quiero muchísimo Gracias mi gente Besos para todos, los quiero Muchísimas gracias a todos De verdad, es un gran esfuerzo Que estará frente a lo mismo aquí Es una bendición para mí El que ustedes nos hayan apoyado Y el que Maestro Juan Carlos nos haya tomado vuelta Para este hermoso proyecto Gracias papá Gracias papá Termino sentado, pero termino Gracias Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí Gracias a Dios Por permitirnos compartir este momento maravilloso Gracias a mi familia Gracias Maestro Juan Carlos Este es el primero de muchos Porque no tengo los sueltos ni queriendo Gracias por apoyarnos amigos, familiares Somos ustedes Somos ustedes El pilar que os lamentaste todo esto Que Dios les bendiga siempre Denme mucha salud y les cuide Gracias 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 a mi chauquito Te quiero Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Quiero tenerte por siempre contigo Seré tu abrigo en las noches de frío Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Quiero tenerte por siempre contigo Seré tu abrigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos No me aguanto esta pena Tanto tiempo sin perder Es como una condena Tengo el alma en pedazos Esta pena Tanto tiempo sin perder Es como una condena Es como una condena Tanto tiempo sin perder Es como una condena Tanto tiempo sin perder Es como una condena Tengo el alma en pedazos Gracias a mi chauquito Gracias Jorge Marías. Saludos a la doctora Ángela. Señor Vendo. Gracias. Gracias mi gente. Señor Jimmy. Quay. Desea. Darganos sorpresas a su esposa. Que está cumpliendo los años hoy. Señor Isabel. Doctora la amo. Gracias. Es un amo de gracia. Gracias. Ok. Señor Jimmy. Con el ejercicio de todos. Y de todos los proyectos. Quieren tragarle un tema a su esposa. Con mucho cariño. Gracias. Buenas noches. Un aplauso para ustedes. El amigo Jimmy. Bienvenido. 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 Gracias por ver el video